Muy buenas a todos, bienvenidos a Silent Sharks, clase número 1, clase gratuita, clase de prueba. En esta ocasión vamos a interactuar un poco con los rangos preflop, con estos rangos en esta maravilla que es el GTO Wizard, que obviamente no tenemos la versión completa, pero utilizaremos en esta ocasión la versión de prueba y nos estará ayudando a entender un poco más el juego preflop para poder nosotros en posteriores calles poder evaluar situaciones. En este caso la versión de prueba, bueno la versión de pago tiene el factor ICM que es la que nos interesa, pero en este caso vamos a añadir, vamos a estudiar con chip B, entender rangos preflop, entender secuencias con 100, con 80, con 60, con 50, con 40 ciegas efectivas dependiendo las situaciones en las que estemos más familiarizados. En este caso nos pone que se está jugando una mesa de 8 jugadores, rangos chip B y ponemos MT3. Y en esta ocasión vamos a poner las frecuencias con 100 ciegas, que por lo regular esto también le puede interesar a un jugador de cash, entonces hay mucha similitud y más que nada esto lo vemos en early game, en early game torneos que entramos con 200 ciegas, 150 ciegas, 200 ciegas y son por lo regular de 4 a 5 niveles porque después podemos nosotros mantener ese stack o bajar a las 80, entonces son 4 o 5 niveles súper importantes al iniciar el torneo, entonces es importante que lo vayamos familiarizando, cuáles son los rangos correctos para entender el juego preflop más que nada. En esta ocasión analizaremos situaciones con 100 ciegas. Si en ciegas, en este caso podemos ver, analizar cuál es el... ¿Cómo se llama? ¿Con qué manos? La parte roja mejor dicho es la parte en la que nuestro rango hace raise, más que nada. En esta ocasión pues aquí podrán ver, miren, aquí estoy arriba de par de aces, ¿no? Par de aces, el GTO marca que por lo regular es un 2.3, bueno, por lo regular el rango que se abre aquí en el UTG, UTG en mesa de 8, es un 16.5%. Eso lo tienen que familiarizarse mucho con esto, ¿no? porque por lo regular la gente no entiende los porcentajes, ¿no? De cuánto es lo correcto en tal posición con qué tipo de stack, ¿no? En esta ocasión son stacks de 100 ciegas y la frecuencia con la que abre todo el rango, todo, todo el rango es un 16.5%. ¿Qué quiere decir todo el rango? Todas estas manos que están aquí. Pero aparte de esas manos, esas manos por dentro tienen muchos combos. Por ejemplo, aces tiene combos de... de... Si te va a la derecha, no me puedo pasar a la derecha porque se borra, pero básicamente aces tiene combos de... Ahí lo voy a picar, así. Tiene combos de as, 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 con as de corazón. Son seis combos de ases, ¿me explico? Entonces, as, as, pica con diamante, as, as, corazón con diamante, as, as, diamante con treble, as, as, corazón con treble y as, as, pica con treble. Todo esto, eh, con una frecuencia del 100% de raise en este, los ases. Pues obviamente los ases son los que tienen que abrir, ¿me explico? Entonces no, no, no hay ninguna duda en cuanto al respecto. Eh, bueno, de ahí, esto sigue para entender más o menos cómo, cómo van interactuando. De ahí, eh, brincan los ascas suited, que los ascas suited no son seis combos, son cuatro combos. Si te dan cuenta, eh, son combos de as con pica, as rey con corazón, as rey con diamante y as rey con treble. Estas son cuatro combos. Entonces de cosas suited. Y de pares, como pudimos ver, son seis combos. Ya. Entonces eso es muy importante Que lo familiaricen Los pares son 6 combos De cartas Eso incluye para todos los pares Igual Jotos Jotos también te da 6 combos Porque son los que únicamente hay dentro De De la baraja Ok También vamos a ver Las partes de off Por ejemplo el as rey El as rey son 12 combos Porque el as de picas Va con el as de Con el rey de diamantes Va con el rey de tréboles Y va con el rey de corazones El as de corazones va con el rey de picas Va con el rey de diamantes Y va con el rey de tréboles El as de diamantes va con el rey de picas Va con el rey de corazones Y va con el rey de tréboles El as de trébol va con el rey de picas Va con el rey de corazón Y va con el rey de diamantes Estos son un total de 12 combos Que hay dentro de esta De que es as rey ¿Me explico? Son 12 combos de aquí 4 combos de cosas sutes De as rey Son 16 combos Y todo esto da un total De 16.5 Bueno, da un total de 218 combos Que hay dentro del rango Que vamos a abrir Pero en total De un 100% Esto es un 100% Todo esto Este cuadrado Forma un 100% Todo lo rojo Es lo que vamos a abrir Y eso genera un total De 16.5% Esto nos va a ayudar a entender Más adelante La parte de Pues la parte en la que vamos a A ver A entender Cuanto es lo que debemos abrir En tal posición Que porcentaje Por ejemplo En UTG 16.5 Nos vamos aquí A UTG1 Se abre un 19.2 Y empiezan a entrar Un poquito más de manos El rey de 7 sute Alguna frecuencia El rey de 6 sute Alguna frecuencia Con ciencia Se empieza a ver Un poco más El J10 off Alguna frecuencia El Q1 a 10 off Que abre También Muy poquito Con un poquito de frecuencia Etcétera Y conforme nos vamos acercando A la big blind Nosotros tenemos que ir Expandiendo nuestro rango Por ejemplo Aquí ya estamos abriendo En low jack Un 28.8 En GTO En GTO Más que nada Estos son rangos Robot contra robot Después Podemos nosotros Ampliar el rango O Achicarlo Dependiendo de los rivales Que hay en la mesa Por ejemplo Hayack Ya está abriendo Un 27.9 Ya empieza a abrir Más los reyes sute Más expandir las queen sute Ya empiezan a ver La presencia Del 5.4 sute El 6.5 sute El as 8 Ya está abriendo Con alguna frecuencia Entonces ya Ya estas ya las abre Con una frecuencia Del 100% Entonces Más que nada eso El cutoff El cutoff Ya se acerca A un rango De 36.3 Entonces ya Ya expande el rango Y si vemos Ya se está llenando La barrita de cosas En rojo Ya empieza a ver Los 6.4 sute Los J.5 sute Los cuna 4 sute Los a5 off Todo ese tipo de Y en botón Estamos abriendo Un 55% Más Eso es lo que abre GTO Robot contra robot Insisto Podemos nosotros Abrir un poquito De más Dependiendo de los jugadores Que hay en la mesa O cerrar el rango Todo dependerá De cuánto agresivo Sean nuestros rivales En big blind O en el botón Eso es la premisa Principal Que nos tribeten Que quiere decir Con eso Que sean agresivos Que nos tribeten De más Que nos estén Tribeteando Mejor dicho Que sean mejores Que sean buenos Post flop Que nos pongan En aprietos Que no den Ningún spot O por rendido Entonces Es importante Eso Que sepamos Qué jugadores Hay en la mesa Y contra quienes Nos conviene jugar Ciertos spots Entonces A partir de ahí Nosotros podemos Cerrar el rango O abrir el rango Entonces Más que nada Porque uno Al final de cuentas Pues uno No acaba De masterizar 100% De las situaciones Que puede existir En una mesa de juego Porque son muy infinitas Bueno Seguimos con el tema Entonces 55% Que está abriendo aquí Pues si nos vamos A los aces Eso ya lo que ya vimos Ya vimos Que hay 6 combos De aces Usted Y los estamos viendo Son lo mismo Y el ac rey También tiene 4 combos Nada más Y si nos vamos A la parte del Array of Son 12 combos Totales Entonces todo esto Genera un total De 741 combos Dando rey Y 584 Dando fall En un botón Para abrir una mano Entonces Es importante Repasarlo Otra vez Repasemos En UTG Estamos abriendo Un 16.5 Que son 218 combos En UTG 1 254 combos Ya expande A 19.2 En low Ya expande A un 21.8 En high Ya un 27.9 Un 28 Básicamente En el cutoff Se expande A un 36 Y en el botón Un 55% En el small blind También Estando muy deep Muy deep Muy deep Hay muy poco raise Muy poco raise Está abriendo Un raise De 10% Y mucho Lean Lean para call Lean para call Vemos que todo Lo verde Es lean Lo que hace Y raise Los mejores combos Que son las Broadway Suites Que tienen mucho potencial Postflop Con este stack Este stack Tiene mucho potencial De jugar Postflop Broadway Suites Entonces Porque agitea Mucha escalera Agitea mucho color Entonces Es importante Esa es la estrategia Balanceada Obviamente Hay jugadores Que Que son muy débiles En la big blind Postflop Entonces Nosotros A partir de ahí Podemos expandir A un 30% 20% Nuestros raise En el small lane Porque sabemos Que al cibetear Van a foldear Mucho En posteriores calles No tienen su rango Muy bien protegido En el turn Pagando Entonces podemos Ahí intentar Ver alguna situación Para poderle Tirar de manos Medias Entonces todo Dependerá De los rivales Contra los que nos Enfrentemos Pero siempre Siempre hay hueco Para poder Expandir cosas O recortar cosas Del rango Bueno Esta es la parte De preflop Que más que nada Pues Es muy interesante Este ejercicio Porque si nos damos Cuenta Vamos a poner UTG1 UTG1 Con este stack Con 100 ciegas Ahora un 19.2 Y nos vamos A las 80 Entonces el 19.2 Aquí sigue Sigue interactuando Con lo mismo Vamos a ver Con 40 ciegas Con 60 Con 50 Con 50 Ya empieza a abrir Un poquito más Y nos damos Damos cuenta Empieza a ver La presencia De estas manos Un poco más Con 30 20.4 Con 30 Empieza a abrir Un poquito más O sea Si nos damos cuenta Entonces Que es importante Ver como van Cambiando la morfología De los De los porcentajes Dependiendo De la stack Que tengas Porque por lo regular La gente Cuando tiene Muchas ciegas Tiende a abrir De más Más cosas Off Pero en realidad Cuando nosotros Tenemos más de 60 ciegas 80 para arriba Nosotros lo que queremos Es jugar cosas UTG Cosas conectadas Con potencial De knots Que nos hagan Hitear escaleras Sets Colores Me explico Entonces Esas manos Tienen muchísimo Potencial Y en cambio Cuando tenemos 30 ciegas Se prioriza más El juego Con blockers Queremos tener Más blockers Porque las cosas Que hacen Corrida y escalera No van a materializar La equity Tan seguido Porque como tienen Un stack tan corto A veces no vamos a llegar A ver el turno O el river Lo explico Por lo Lo pequeño Del stack Por eso Hay que entender A jugar Early game Con muchas ciegas O ya un deep run En este caso Que ya El average Está en 30 blinds Más que nada Eso es lo importante Porque veo Muchos jugadores Jugando 6-7 suited 5-4 suited Como si tuvieran Esas situaciones Esas manos Potencial De nuts Realmente No vas a materializar Seguido Esas manos Abriéndolas Entonces Por eso Hay muchos errores En cuanto a deep runs Porque ustedes No cambien ese chip De tener 100 ciegas Siento que es como Que el chip Al revés 100 ciegas Mira 100 ciegas Uno dice No voy a empezar A abrir A 9 A 8 Porque tengo Muchas ciegas Tengo Posh flow Y voy a empezar A abrir No mira Abre un 16.5 En UTG1 No abre A 9 off No está abriendo Estas Y con 30 ciegas Ya se empieza A abrir un poco Más los blockers Queen a 10 Rey j J A 10 A 10 Empieza a haber Más interacción De blockers ¿Por qué? Porque tú Cuando hits Un blocker Vas a intentar Sacar valor Con 20 O 30 ciegas Ya estás Casi casi No committed Pero estás Como que En fase Bet 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 Me explico Entonces como que Cuando tú Betes flop Y tienes enlace Y betes store Casi casi estás Si te quiere pagar Algún proyecto Él necesita Va a invertir Mucho de su stack Para intentar Hitar ese proyecto En cambio Si tienes 100 ciegas Él puede pagar Ese proyecto Tranquilamente Entonces entendamos Cómo interactúan Ciertas manos Con nuestros Diferentes tipos De stacks No solamente Estén buscando Ah tengo esta Voy a hitear Y voy a materializar Equity Porque Tal vez Alguna vez Lo materialicen En torneos Aquí Pero por lo regular Cuando alguien Tiene un as En un torneo Aquí O en un torneo En vivo Está haciendo Bet Y torneo Y realmente Nuestro proyecto Se queda a medias Y no vamos a poder ¿Cómo se llama? Materializarlo Y cuando lo hiteemos No le vamos a sacar Nada de valor Porque el otro rival No tiene absolutamente Nada Entonces Lo único que nosotros Queremos Es Cuando tengamos 100 ciegas Tratar de Materializar Esos proyectos Y que el otro Hitee un par Dos pares Y ya con eso Tratar de sacarle Las 100 ciegas Eso sería La estrategia Correcta Para Para empezar A entender El juego Ver Cómo interactúan Los stacks Con las diferentes Situaciones De stack Cómo interactúan Los rangos Con diferentes Tipos de stacks Es muy 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 importante Y Y a tener En cuenta ¿No? Porque Si se dan cuenta Básicamente El juego Ya está resuelto Más que nada Está resuelto Porque yo veo Que aquí mucha gente Se pasa Abriendo cosas De más Quiere Le entra La desesperación Por abrir Algo De más Está bien En mesas pasivas Está bien Abrir un poco De más Pero no No se No se rayen No habrán Rey 2 Sute Rey 3 Sute Rey 4 Sute Porque esas manos Aquí no Aquí no me Aparecen Pero estas manos Tienen un EV Cercano a cero Me explico No están haciendo Dinero a largo Plazo Entonces No conviene Mucho Abrirlas Entonces Realmente Las manos Que les van A dejar El dinero Son las Las premium Y Esas son Con las que Van a ganar Fichas Los demás Solamente Son situaciones Como para Mantener Pues robar Ciegas Mantener Pozos Pequeños En fin O sea Todo depende De la situación No intenten Blofear Todas las manos Simplemente Como se vaya Dando El spot Me explico Pero en este Primer acercamiento Estamos viendo Solamente Situaciones De De preflop Entonces Es importante Entender Primero Con que manos Se está abriendo Preflop Me explico Entonces Entre más Nos acercamos Al botón Más se expande El rango Si me explico Y esto va Para todas Las posiciones Vamos a 40 ciegas 40 ciegas Igual O sea Si se dan cuenta Nos acercamos Más al botón Y empieza a expandir Más el rango De apertura Eso es básicamente Pues La La primera clase Que Que hemos grabado Entender rangos Preflop Más que nada En situaciones Chip EB Que es Con esta Que es En fase De early gain Del torneo Y en mid gain Ya cuando empieza Queda el 25% Del fill Y aún no es burbuja Ya empieza a haber Un impacto De ICM En nuestras Decisiones Entonces Es muy importante Entender Entender eso Después Pero básicamente Si uno Tiene un buen Juego En early gain Y mid gain En los torneos Y entiende Los rangos Chip EB Puede realmente Hacer mucha Diferencia Y llegar Con Con un stack Muy sano A la fase De 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 cercana A la burbuja Y poder ya Poder masterizar El siguiente Los siguientes Los siguientes niveles Del juego Porque realmente Cuando entra la burbuja Cambia mucho el juego Empiezan a haber situaciones Que creo que nadie Ha estudiado Y Aquí Mejor dicho Y entonces Eso es lo Lo más importante ¿No? Entender esas situaciones Y poder Uno masterizar Pero primero Bueno esta primera clase Que no No quiero que sea muy densa Quiero que salga muy tranquilo Entonces Eso ¿No? Entender los rangos preflop Y Y ya básicamente Ahorita le vamos a poner Algo más técnico Y vamos a Hacer un pequeño Eh Resumen En el PT4 Porque Anoche Hemos ganado Hemos ganado Un torneo Entonces Vamos a ver Si lo tenemos aquí Disponible A ver Ahora no sé Ni si está aquí Pero Ni me acuerdo Cómo se usa esto Sinceramente Pero Aquí tenemos Posición Creo que es este Es el torneo que ganamos ayer Más que nada Tema Of hands Date 50 Creo que es este Vamos a ver La última mano A ver si es este Si si es Bueno Vamos a Intentar La verdad No tengo mucha experiencia Con este Con este software Entonces Pero pues vamos a estudiar La fase Y el Legein es un torneo Bounty Que en torneo Bounty hay algunas Modificaciones Pero lo vamos a ver Como un torneo Normal Freeze out Este Es un torneo Conriente Entonces T8 Pues obviamente Sabemos que esta mano No performa bien Entonces Ya hay dos rangos Que interactúan Si vemos el rango De UTG Debe ser sólido Acá cercano Y como ya vimos A un 18 Pero esta mano No es un fácil La verdad No hay mucho que decir Ok Aquí voy a empezar Los problemas Porque no sé Cómo mover las manos Ahí está Ya lo encontré Por ejemplo Aquí que se da mucho El LIM ¿No? El LIM Es muy importante Entonces nosotros Si la mano El LIM Bueno Vamos a Empezar A A entender Aquí el LIM Por ejemplo El LIM Básicamente Él no tiene Un rango De 18% En UTG Tiene un BPIP Del 51% Por lo regular El BPIP Es el Voluntary Put in Pot Y quiere decir Que un jugador Normalmente Tiene un 24% De BPIP Es lo que realmente Si un jugador Es equilibrado Tendría Un BPIP Entonces ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un 51% Quiere decir Que el jugador Está limpiando De más cosas Que no debería Limpiar En su rango Igual Insisto Nos regresamos A la parte De UTG Acá Él tiene muchas cosas Que no debería tener Y su rango Y su rango Queda muy débil Entonces ¿Por qué Nosotros Vamos a cortarnos Contra un jugador Que él realmente Tiene cosas Que nosotros Vamos dominando Un Dama 8 off Un Dama 7 off Un QN5 SUTE Un QN6 SUTE Entonces aquí Si nosotros En botón Nos toca abrir La mano QN10 Nos toca abrir La mano Nosotros no vamos A cortarnos Por un limper ¿Me explico? Entonces si aquí mismo Tuviéramos 10-4 SUTE J3 SUTE WN2 SUTE Roleamos ¿Por qué? Porque por él No nos vamos A frenar Él es un jugador Que tiene un rango Muy amplio Entonces no nos interesa ¿Cómo se llama? No nos interesa Que él nos corte Nuestra dinámica De juego Nosotros queremos Imponer nuestra dinámica De juego En la mesa Él Con su limper Está imponiendo Una dinámica De juego Que no Intentar jugar Botes pequeños Limpiando las manos Nosotros lo que queremos Es tener iniciativa En los pozos Y castigar este rango Cuando sitiamos Obviamente a veces Tendrá manos Muy fuertes Pero por lo regular Ellos la suben Preflop Solamente Esa situación Es la que Estamos viendo Entonces Le roleamos Nos paga Flop 479 Es un board En el que Nuestra mano Quiere hacer Size grande Con esta mano En general Y con algunas más Entonces Creo que vamos Aquí a ir Por un sizing Supongo Yo hice un sizing De un 80% Más que nada Porque cuando Tenemos más de 60 Cigas para arriba O de 40 para arriba Tenemos que usar Sizing Grandes Con nuestras manos De valor E intentar Pues más Básicamente Aquí La premisa Del juego Se basa En tres situaciones Tirar manos Mejores Que te paguen Peores Y negar equity Entonces Aquí yo le niego Si aquí Yo tiro A un As 8 Éxito Para mi mano Es Mucho éxito Es muy muy bueno Para mi mano Tirar aquí Un as 8 Que haya limpiado Un as 3 Que haya limpiado Tiro peores Primera premisa Tiro mejores Primera premisa Si yo tuviera el 9 Aquí Yo apuesto grande Y yo Estoy sacando valor De la mano Segunda premisa Y la tercera Premisa Que esta Negar equity Si el tuviera aquí Un 8 5 Es un agacho De al 6 Yo le estoy negando Equity A su mano Entonces A pesar de que tiro No me pagan peores Pero tiro equity Que el tiene aquí El ya tiene un porcentaje Con su gacho De aquí Y yo no quiero Que el la materialice Entonces es importante Entender eso ¿No? Bueno Básicamente Vamos a ver aquí El Los porcentajes Vamos a entrar A Equilab Para que Vayan viendo Los porcentajes También Porque es muy importante En el póker Entender Esa premisa ¿No? No nada más Hablar por hablar ¿Verdad? Bueno Bueno Mientras se descarga El equilab Vamos a A A seguir Básicamente pues Esto es Conceptos básicos Más Puta madre No puedo descargarla Pero bueno Ya que la descarguen Las próximas clases la interactuamos Entonces ya creo que aquí voy por un sizing de un 80% Básicamente para tirar Apuntando a tirar Las gachos a este precio no pueden pagar Tiro equity Niego equity de la mano A su 6 No 6.5, 6.5 es abierta A un 6.3 le niego equity O le niego equity a un J8 A este size Le la niego Tiro mejores, tiro X, tiro Reyes X Que están limpiando Y cuando tenga yo mano También le saco valor Entonces esas son las permisos del juego En este caso paga Turn as Que en teoría Yo debería Él Tiene algunos Yo también debería tener algunos Y en este caso Al yo ser un size Grande flop El rango de él queda más fuerte De lo habitual A pesar de que tenga basura Él queda fuerte Y a pesar de ello Todavía tiene algunas cositas ahí Que puede tener 5.5, 6.6 A No sé 8.8 Que ya foldean a este size En el tono Deberían folgar Entonces No hay necesidad de hacer un size grande Para bluffear Un tercio está bien Apuntando a esas manos Y nos paga nuevamente El 7 Que dobla carta Tengo yo un trébol Puedo representar aquí Algunos colores Pero ya no No necesito Over bluffear A un pez En esta situación Cuando su rango Queda fuerte Y sólido Entonces Creo que la mejor línea Acá es El check Y rendirla Y nos gana esta mano Entonces Continuamos 2.6 5.6 J.8 Fold Ases Nos llega una mano Limpean Limpean Roleo Grandecito Para quedarme a Hepsop Eso es otro importante Rolear siempre Rollo a 4x Y si ven que la mesa sigue apagando Seguir explorando nosotros Con nuestro rol Por 4 Por 5 Por 6 Hasta el punto En el que nosotros Podemos quedarnos En spots más cómodos Si no dominamos Los pozos multiway ¿No? Que eso es otro tema De otra clase Pero Si no dominamos Los pozos multiway Tratar de siempre Usar pocos 6 más grandes Y jugar multiway Al ser estos 6 grandes Y que el pozo quede Aquí se locó Obviamente Es un torneo de 2 dólares Mucha gente juega muy mal Así que Pues ya La típica ¿No? Ascuna No quiero No quiero jugar Por flop Eso también es un error Muy común Nos regalaron las fichas En este nivel Insisto No hubo que Ni que bloqueara Al jugador Nos perdimos una mano Hace rato Y nos arreglaron Las fichas En la que sí Así que Tampoco Debrayarnos ¿No? Siempre estar jugando Por valor Es muy importante Aquí fall Pero mucha gente Lo va haciendo Call En juego En vivo Y realmente Es un error Esta mano No juega muy bien 6-6 Siempre respetar Los rangos Por flop Siempre Muy importante Si queremos llegar Al final de un torneo Siempre tener disciplina Y respetar Los rangos Por flop El torneo No se gana En el nivel 1 Ni en el nivel 2 Ni en el nivel 3 Estos niveles Son para jugar Correctamente Aunque sea aburrido Pero si tu meta Es Entrar a un torneo A gamblear Nunca Entonces no esperes Tú ganar un torneo Porque no lo vas a hacer ¿Me explico? Entonces realmente Porque no conoces La estrategia correcta Para tú poder Intentar Amasar fichas Acá creo que Nos podemos permitir El flan No sé que haya hecho Pero Pero si citemos Esto es lo que decía Con 30 ciegas Yo no voy a pagar 6-6 Pero con 80 ciegas Si puedo pagar 6-6 Y extraigo valor Y aparte No hay nadie Que vaya a olin por detrás Si se dan cuenta 100 ciegas 200 ciegas 100 ciegas 100 ciegas 100 ciegas Entonces Es una buena situación En este caso Foldé por el size Insisto Cuando alguien hace Este size Nos da mucha información De la fuerza de su mano Entonces no No hay que Debrayarse tampoco El fall y el call Hubiera sido Cualquier de ambas líneas Hubiera sido la correcta Entonces Vamos a ver si voy a showdown Y el fish muestra su carta Pero no Para que vean Que también 8-9 Limpean Acá otra Limpe Y hacemos check Materializamos en big blind Check Pozo pequeño No vamos a hacer nada Es un pozo muy pequeño Acá ya intenté en river Simplemente porque Él está capado De no tiene valor Casi solamente De showdown Y esperaba Botarlo de alguna mano Mejor Premisa del póker Insisto Premisa número uno Vamos a anotar Las premisas Premisas del póker Tirar mejores Premisa dos Que te paguen Peores Premisa tres Equity Si nosotros dominamos Estas tres premisas Podemos Considerarnos Ser unos profesionales Del póker Dominando estas tres premisas Y entendiendo los rangos Preflop Podemos nosotros Interactuar Aquí ¿Cuál fue la premisa? Tirar Mejores Tiro aquí algún 10 Queena Lo tiro Apostando a esta 6 Tiro un 10 Queena Y ya con esto Hago Hago Completo una de las premisas En la mano Entonces Seguir poniendo en práctica Eso ¿No? Roll Roll a 6 Aquí Insisto Un nivel muy bajo Es un torneo de 2 dólares Pero es que también Un torneo de 2 dólares Es igual a un torneo De 5 mil pesos En vivo La gente juega igual Me explico Entonces No se espanten Por los ballines Que pueden encontrar Jugando en vivo Realmente la gente Juega igual Si se dan cuenta Son las mismas dinámicas Entonces Si realmente uno quiere Masterizar el juego en vivo Y el juego online Online tiene que jugar Niveles muy bajitos Y puede jugar Torneos grandes En vivo Porque la realidad Es que se encuentran Los mismos jugadores Ya cuando Formel va a avanzar El torneo Esos jugadores van saliendo Y empiezan a encontrar Jugadores mejores Y ahí es donde uno Tiene que cambiar Su modo de juego Y su estrategia Porque ya los jugadores Son diferentes Entonces Eso es lo que Lo que tiene el juego En vivo Que se polariza mucho Porque estás jugando De una misma situación Y de repente Te cambian la mesa En torneos grandes Y como que dices Oye Cambiaron los jugadores Y ahora como me adapto A ellos Muy importante eso El rol Aquí igual Miren No respetaron Incluso Voy a hacer CTX En la otra A ver si Seguir explorando Me explico Hasta crear Un Hepsoft Aquí hace una blocking Que es básicamente Un check Aquí hace all in Y acá Pareciera que es una decisión Muy muy difícil Pero no Es una situación Muy muy fácil Porque él puede tener aquí JJ10 De diamantes Y él me va cruxando Por 5 o 10% Entonces Y tiene Puede tener dobles Vasas mejores Entonces Es una decisión Súper fácil Es un fácil fall Fácil fácil fall Aquí ¿Por qué? Porque me está dando Información Por su sizing Me está diciendo Tengo una mano Muy buena Y si no la tiene Y después enseña cartas Ya lo taggeamos Y ya podemos Hacer esos calls Pero viendo ya Showdown Viendo ya cartas No solamente decir Ah le pago No trae nada Siempre siempre Intentar eso ¿No? Que no No debrayarnos Y pagar correctamente Conforme a una lectura Correcta Y no solamente Para visceralmente Y fue el 17 En cutoff Si nos damos cuenta En cutoff 17 No No está en el rango De open Respetamos Nuestro rango Vemos que se está Empezando a abrir Algunas de estas manos 10 9 off 1 9 off Los a 5 off Win a 4 4 zute Todo esta Esta franja ¿No? Y los pockets Entonces Siempre entender ¿No? Con lo que estamos abriendo 17 no No va ahí ¿No? Abre por 3 Estamos jugando 100 ciegas Esta es una situación Esta es una situación Que puede ser Trivet Pero al abrir 3x No sé si me Si optaré Por la Aquí no Aquí hago fall fácil La verdad 4 3 10 2 10 2 Esto es un fall Muy fácil También Veo mucha gente Lo voy pagando Error común Aquí puede ser un squeeze Vamos 100 ciegas El rango de squeeze A 12 Squeezeando las Broadway Suted Con 100 ciegas 6 Grande Me paga 1 Me paga 2 Acá Check Y yo Al no tener 3 calles De valor Y ser un Buar muy seco Prefiero El check Y así Protejo mi rango Y Puedo extraer 2 calles En Tony River Acá me hace Overpulling La verdad Yo ya le Creo que es Un error mío Pero Al ver la carta Al ver su showdown Este O sea que Yo quise inducirlo En esa situación Pero Al ver La dinámica De la mesa Que todos Estaban Overpoteando Y eso Dije No ya Esta mesa Hay que Pagar un poco Más light Entonces Hice el call Y Y Splitíamos Ahí Pero realmente Si se dan cuenta El try Más security Que yo Entonces También Volvieron No hubiera Estado No hubiera Estado mal Entonces 16 Acá Que posiciones Estamos gente Cut off 16 Cut off 100 ciegas Se abre Es el fondo Del rango Podemos abrirla No abrirla Cualquiera De las dos Va a estar bien Mesa pasiva Abrimos Mesa agresiva Foldeamos Se llega limpia Obviamente Lo que les decía Él no va a cortar Nuestra estrategia Aquí Entonces roleamos Aquí ve Pod Ya vimos Con que lo que manda Call Él al celeste Size Está polarizando Flop A colores Tercias O nada Entonces Dos pares Solo Puede ser Call Está diciendo Tengo color Tengo escalera Tengo Tercia O nada Entonces Y se está Que con un par Le digo Muchos errores De la gente En primeros niveles No seamos Esas personas Que cometen Esos errores Si ven Como se ven Se ven Realmente Asquerosos ¿Me explico? Son jugadores Muy muy malos Entonces No seamos Esos jugadores Al final De cuentas Ustedes juegan Como quieran Pero Pero bueno Esa es la La premisa Hay Jack 7 a 4 No abriremos Entonces No la roleamos 7 A 7 Hay Jack Primeros niveles Fall fácil No hace mucho dinero Esta mano Así Fall fácil Fall En de mesa 10 a 5 Vamos a 10 a 5 Al botón No No hace dinero Esta mano Es un Fall fácil De momento Podemos expandir Si los jugadores Son muy malos Eso sí Pero No nos metamos En problemas Después Tomaremos Una clase De juego Explotativos Estamos Viendo La clase Se llama Juego Preflow Y juego Equilibrado Así que A partir de ahí 8 a 5 Sabemos que es Fall fácil Después Expander Ahí 5 Viene 5 Fold 4 3 Fold 5 7 Fold 5 10 Creo que la Foldeo 3 8 3 3 Aquí abrimos Reyes 3 Ute Si nos Hacemos cuenta Abre 3 Reyes Ute Bueno Open de nuestra Parte Acá tenemos Los backdoors Con 100 ciegas Recordar siempre El tema De backdoors Que Con 100 ciegas Más de 60 ciegas Nuestros backdoors Van a materializar Más seguido Ya lo hablamos Hace ratito Van a materializar Más seguido Que quiere decir Que vaya a ver Muchas veces Stone River Entonces Es importante Construir cosas Con este tipo De stacks Si yo tuviera Aquí 20 ciegas Yo no voy a materializar Tan seguido Porque yo voy A civetear Y el puede Hacerme check Race Y mi mano Ya no El puedo pagar Y en el tor Sale un corazón Y el me puede Ir o link Me explico Entonces No voy a materializar Con stacks Más cortos Por eso esta mano Con stack De 20 ciegas Sería un buen Check Me explico Y con 60 Para arriba Sería un buen Civet Siempre entender Eso Siempre entender Eso Porque realmente La gente Piensa que juega Igual La misma mano Interactúa Diferente Con diferentes Tipos de stacks Esta es la clave Del póker Y donde la mayoría Está errando Aquí tengo 100 ciegas Voy a civetear Tranquilamente Y falls Tranquilos Con 20 ciegas Insisto Yo haría check Porque acá me pueden Check Reiciar Pago Floto Y cae un corazón Y después me pone El link Yo no puedo pagar No voy a materializar Por eso Es mejor El check En esa situación Con 20 ciegas Acá tenemos Más de 60 efectivas Un civet Tranquilo Ahí Con nuestro Backdoor De escalera Y nuestro Backdoor De color Siempre Entender Eso Bueno Gente Le vamos A Seguimos Aquí Creo que Flatee Aquí flatee Esta mano Es fall Pero Pero Al ser Bounty Tenemos una Estrategia De Hitear Dos Pares Con El Por Tema De Bounties Porque Cubría Este Entonces Colegamos Pero en un Torneo Regular Es fall Fácil Ahí Este Era un Torneo Bounty Como les decía Al inicio Así que Vamos a Empezar A ver Cosillas Ahí Que a lo Mejor No No Van a Estar Correctas Pero por Tema De Bounty Si 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 Son Calls Mejores Aquí está Reina Creo que Lo Abrimos T-Rajota Vamos a ver T-Rajota T-Rajota Puede ser Trivet Si vemos Que este Jugador Es muy Agresivo Pero Pues era Muy pasivo Abre un 11 En MP 11 11 En 120 Manos Es muy Poco En MP Abrimos Un 21 8 Que quiere Decir Que Él no Está Abriendo Algunas Manos De Aquí Entonces Su Rango Queda Más Fuerte Entonces No Conviene Trivet Darle A Ese Rango Porque Está Un Poco Más Sólido Entonces Es Es La Magia De Online Que Puedes Ver Que Frecuencias Tienen Preflop Lama J Trivet Esta mano Juega muy Mal Al Trivet Vamos Vamos Foldear Después Vemos Una Clase De Que Defender Al Trivet También Muy Importante Y Que Hacer For Beshop Y Todo Ese Tema Aquí Es Un Fold Fácil C3x Nos Da Información Deshumana Con 37 Y Fold Fácil También Mucha Gente Puede Equivocarse Ahí 4 Fold Y La Veremos Si Se Dan Cuenta Estamos Jugando Muy Sólidos Esperando Situaciones En Las Que Ellos Equivoquen Simplemente Y Abrir Nuestro Rango Correctamente No Hay Más En Early Game No Hay Que Andar Haciendo Cosas Tribeteando Así Jugándose A Querer Ser El Pro Esas Cosas No Sirven En Early Game Esas Cosas Sirven En Deep Run Ahí Es Donde Debe Ser Más Agresivo Pero Aquí La Realidad Es Que La Gente Juega Al Revés En Deep Run Juega Más Pasivo Y Donde Tiene Que Juega Agresivo Dependiendo Obviamente El Stack Tengamos Y Acá Juegan Más Alocados Porque Piensen Que Pueden Permitírselo Realmente Si Se lo Pueden Permitir Pero Otro Tipo De Combos De Man Tengo N7 Es Fall Ahí Rey 5 Estás Close Close Low Jack Sin Ciegas Close Miren Más Inclinada El Fall Esta Man Pero Rey 6 Ya La Estamos Abriendo Seguimos Foldeamos Muy Bien A ver Acá 2 10 No Los abri Porque Si yo A pegar No me sirve Mucho Estudiar Esa Man A ver Si Fue 3 Puede Que Ya Si Es No Botón 5 6 Foldeamos Botón 5 6 Off El Border También 7 6 Si lo Estamos Abriendo Con alguna Frecuencia No Está Tan Mal 8 Abrimos Open Claro Cut Off 8 Bien Ciegas Chip B Call Esta Es Una Situación En la Que Yo Me Equivoqué Aquí Debería Apostar Rango Porque Es Un Fish Y Quise Jugar La Mano De Forma Diferente Porque Esta Mano Quise Pensé Que era Un Rec La Verdad Era Un Rec Era Un Fish Así Que Me Equivoqué Opté Por una Línea Diferente Que Después Vamos A ver Ese Tipo De Cosas Acá Me hace Probet Medio Pozo Yo Yo Quise Aquí Representar 8J Pero Los 8J Están Silveteando Flop Entonces No Tengo Mucha Cosa Aquí Incluso Quiero Representar Una Dama Y Lo Quiero Dama Y Le hago Raze Esa es una Estrategia De Raze Al Probet Contra Jugadores Buenos Pero En este Caso Era un Fish Y Pues La Traían A lo mejor Aquí Si vete A rango Y ya Contra Jugadores Recreacionales Contra Jugadores Muy Buenos Podemos Optar Por Líneas Creativas Pero Si vete Muy Fácil Me Equivoqué La Verdad Entonces Seguir Intentando Esta Línea La Que Dice Es Muy Buena Contra Jugadores Bueno Multi Weight Check Siempre Entender Los pozos Multi Weight Compartimos Equity Contra Dos Rangos Entonces Nuestra Mano Le toca Un porcentaje Menor Al 50% De Equity Y Aquí Quiero Llevar Mi Mano Proteger Mi Mano De Check Él Tiene Algunos ACX As Dos Sutet As Tres Sutet As Cuatro Sutet Me Explico Flateando Botón Contra Low Jack Si se Dan Cuenta Entonces No Me Conviene Aquí Si Vetear Tanto Cae Un One Turn Hago Tres Cuartos Pos Al Pod También Fall Fall Y Ya Vamos a Juegar Solo 2 3 3 3 16 Fall Las 2 Ahí Es Fall Obviamente Que Es Bounty Perdón No 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 Es Bounty Por eso Isoling Explico Igual No 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 Quiero Que Lo Ven Porque Se Pueden Debrayar Pueden Pensar Que Es En Torre Normal En Mounties Y Es Un All In Claro Por Que Gano Dinero Eliminando Acá Le Hice Forward Shop Contra Un Juegar Que Ya He Visto Cositas De El Pero Igual La Mata Mesa Juega Sola Seguimos Intentando Aquí Igual 8 Ciegas 14 Ciegas 13 Ciegas Es Un Torneo De Bounties Así Que Igual No Tiene Mucho Sentido De Es Amar Cueña 9 También Aquí Fall Fácil Re 8 Así Si Abrimos Llega Limpia Tri Bet All In Así Que Apagamos Torneo Bounty Sin Más J Race Co Acá Bounty Puedo Hacer Cibet Cibet Es Para Adquirir De Equity A Un Queen A2 J8 Nunca Liga Un Queen A2 Un J8 Cibet Aquí Pero No sé Si para La verdad Tuve Dudas Igual Esa Más Tengo Que Revisar Pero Creo Que Era Más Cibet Y Y Ya Cuando Hice Tanta Pasividad Ya Quiero Ya No Tiene Un Tres Ni Un Cuatro Ya Preferí Pero Igual Puede Ser Cibet La Verdad Escribir Bien Ay Vamos A2 Iremos Cutoff Fall Facil Mesa Pasivo Podemos Abrir La Mano Pero Claramente la mejor línea es el fall con el interne de bounty voy a pagar casi 100% seguro en torne de normal puede ser fall también o call depende del jugador es un torneo de bounty fall, su sizing nos dice mucho completamos torneo de bounty y 4.6 un gap ahí un blindfold aquí estamos contra aquí lo quise aislar simplemente por su bounty la gente no trivetea de más, no trivetea de bluff en estos niveles así que fall fácil simplificando, siempre simplificando el juego nunca pensar que nos están bloqueando si pensarlo pero cuando puedes niveles de más de 100 dólares, 400 online 50 online, ahí los jugadores son buenos, en vivo no hay jugadores buenos jugando torneos de 4000-5000 dólares al inicio de un torneo, es muy difícil que te los encuentres ya después en deep run ya cambia todo ya vas a encontrar mejores jugadores pero incluso hasta los mejores jugadores tienen errores así que aquí un blind para protegernos yo creo del dama 8, del j7, del 10 9 más que nada y tenemos ventaja de rango es un board en el que nos beneficia más a nosotros con check vamos una check, check aquí va el v10 porque siento que los 10 en el torno los dobles apuestan las tercias apuestan los 10 protegen el 10 necesita protección al torno entonces aquí y aquí sirve fino contra un 9 o un 6 así que a pesar de que cayó la pica así que y proyecta color al torno apuesta con estos efectivos que son más de 40 ciegas, con menos de 30 pueden chequear porque si tú puestas un color en el torno con menos de 30 ciegas corres riesgo de que te cheques Chauvin y no materializas tu equity pero con estos efectivos no veo tantos colores dando check en el torno, me explico cuando tienes un proyecto de color aquí en la cuarta la metes de farol, me explico con estos efectivos pero con 30 o con 20 ciegas chequeas más con 30 y 40, con 20 puedes salir all in pero con 30 o 40 chequeas más porque quieres materializar tu equity no quieres que apostar y que yo te cheque Chauvin con 30 ciegas entonces se juega diferente dependiendo el stack que tengamos y no nos paga aquí fall, no le flotea no debe rayarse nos caen reyes check 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 triple check un blind pagamos máximo valor o podemos con estos reyes yo jugué tranquilo los reyes triple check check si no no ganamos mano de esa siguiente mano tampoco intentar jugarse el ya 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 la perdí estoy contra 4 rangos check ya no blofeo esta mano puede ser bluffing hebshopper contra 2 las gachos solo falta una carta señores no paguemos nuestra equity no es la suficiente para pagar no es la suficiente acá 3 blinds acá aquí tengo que rolear mejor dicho es un error mío per flop tengo que rolear tengo que rolear 8 8 más 8 8 más sería mi rango de rol ahí y no no roleo acá solamente call check y en river check check también puedo hacer una blocking para que me pague alguna cuina la verdad esta mano la fue muy mal pero whatever completo por tema de bounty insisto pero pues no 6 10 1 bueno en un minuto corto gente porque vamos a hacer dos partes para que más o menos vayan familiarizándose ya la verdad no recuerdo cuando se burbuja aquí también hay que verlo porque es muy importante 4 aquí tenemos más de 45 así a los dos puede ser 3x pero la verdad en bounty me cubre hay poco incentivo de 3x aquí era burbuja recuerdo esta mano y aquí ya me acordé aquí vamos a entrar en zona de burbuja aquí empieza el interactor poco el ICM la verdad esta mano tengo muchas dudas luego la revisaré pero interactor poco el ICM por lo regular tengo más de 40 cilas entonces yo quiero pues quiero platear a pesar de que interactor tengo poco riesgo de que aquí era la burbuja ya me acordé estaba entrando la burbuja queda el 20% del fill entonces esta mano es un call fácil al tribet la verdad en en situación de chip B pero acá en ICM no sé la verdad igual puede foldear de hecho pero traté de jugar postflop aquí le floto todavía no estaba no me sabía que había para ver el bot de postflop tengo backdoors de escalera tengo que diga backdoors de escalera la nuez con rey 10 tengo el backdoor de flash con los corazones y alto tengo un full fácil y bueno gente aquí dejamos el video y después entraremos a la fase ya fase de burbuja de torneo y fase de deep run que es la fase en la que realmente la mayoría de nosotros incluyo estamos mucho fallando y es bueno seguir repasando e intentando ver situaciones pues bueno gente los dejo espero les haya gustado esta primera parte de juego preflop y early game de torneos como jugarlos entonces entendiendo los rangos preflop bueno nada nos vemos en el próximo video en la parte 2 para terminar de ver la revisión del torneo gracias Gracias.